Ahora me llamas, ahora me llamas, el día menos pensado voy a darte un escarmiento Gracias por ver el video Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar. Y en el corazón, sí, digo, yo que te hablan, no me interesa, porque a ti nadie me prometa que la gente ya va a vivir en tu hogar.